Muy bien, hace tiempo que no nos vemos, hombre. ¿Más o menos cuatro años? Sí, cuatro años, más o menos. Más o menos. ¿Qué hice durante todo ese tiempo? Hombre, yo me pregunto, porque ya en esta época te conocíamos por tus armónicas. Sí, y ahora... Ahora me han dicho que hay algo nuevo, y algo totalmente nuevo en tu creatividad. Claro, claro. O sea, tengo una nueva pasión y también es una antigua pasión. Cuando era niño, mi mamá era profesora de plastilina, y entonces siempre tenía bolígrafos, lápices, papel, plastilina, y yo no jugaba bokeh. Yo pasaba todos los días haciendo plastilina, inventándome monos, personajes, y quería hacer animación. Pero en mi cabeza de niño, no había diferenciado entre la animación y la música. Y también tenía otra pasión, quería hacer, en francés, se dice un bruiteur. ¿Sabes qué es un bruiteur? En los filmes, on entend souvent des effets sonores, pero no les vemos nunca, estos personajes. Entonces, yo decidí de juntar todos juntos, dibujando, hace cuatro años que estoy dibujando. Yo estoy en train de dessinar los diseños animados. Yo hago los diseños animados, y mi gran sueño es de mezclar la música, el diseño y el bruitaje juntos. ¿No es cierto, Carlos? Sí. Oye, mira, es un animador. Cuando yo dije, cuando supe que era animador, ¿no? Y si ustedes quieren verlo, lo van a ver en... En YouTube. YouTube. En YouTube, y marcan, Sol Latino, la media guacamole. ¿Van a ver hombrecillos, monitos, que son realmente cabezones, con piernitas, que se estiran por todos lados, que son un poco ridículos, pero al mismo tiempo... Simpáticos. Simpáticos, porque lo tienen que hacer, ¿no? Sí. Hay que vender. No. Y entonces, si van en YouTube y marcan Sol Latino, la media guacamole. Van a caer en la publicidad que hace una semana, que yo salí, después de tres meses de trabajo. Son 54 segundos, pero a 24 imágenes por segundo es muy largo. Así que hay que ser fragil fans para hacer esto. Bueno, imagínense ustedes, cuando vean, yo les anuncio inmediatamente que el 10 de noviembre, vamos a hacer aquí, en el Tam Tam Café, vamos a hacer una actividad, digamos, un espectáculo multimedia. En el cual el hombre orquesta es, justamente, Silván Rodríguez. ¡Bien! Silván Rodríguez. Como esta noche, nos tenemos la tecnología para soportar y para que ustedes vean mis imágenes. Les voy a pedir que cierren los... cierran? cierren? cierren. Si cierren los ojos, también les yeux. Y laозможноgan a olvidar, Boom pues, com becomes sobrante. Tengo que comenzar por este tubo... Con lo música. Afinado en mí... Como una flauta... de Slovaquia... Que no lleva a ningún hueco. ¡Cabamos! ¡Mit quote! Rápido, y también tengo instrumentos Yo tengo esa varija enorme para tener algunos instrumentos musicales que son muy raros y muy especiales Con ese instrumento con el cual puedo imitar o hacer canciones bien especiales Pero... Se reconocen, es una tía ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Entonces, se tienen que imaginar que esos animales lo van a ver. Mientras tanto, yo voy a hacer el grito. Van a ver la imagen moviéndose. Como si fuera así, animada. Como si fuera un verdadero curado. Oh, qué maravilla. Y entonces, en esta misma película también va a haber armónica. Porque no puedo dejar esto. Está bien pegajoso esto. Me queda bien pegado. Entonces, yo voy a invitar a mi amigo Miguel Buenclat para tocar una canción que para mí es muy importante, que significa mucho. Y en los rincones yo lo canto. Y siempre Carlos ha tenido la amabilidad de invitarme igual, aunque no cante. Y entonces, siempre tocábamos la canción esa, que nos van a reconocer al tío. Al tío. Fue a Chile haciendo investigaciones musicales y aprendió a hablar como los chilenos. Tiene un oído increíble para aprender lengua, porque justamente habla mejor que yo el chileno. Así que, para mí es un honor tocar con mi amigo Miguel. Vamos a tomarte el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mezca el Mezca el Esa mi cosa Mezca el Mezca el Bésame un odio Como si fuera esta noche La última vez Pero bésame Bésame un odio 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 Bésame un odio